Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maritza Alarcón y el día de hoy en este videíto les voy a estar enseñando cómo difuminar nuestras sombras, ¿verdad? Y este videíto es especialmente para las principiantes, pues si tú no sabes cómo difuminar tus sombras y te cuesta trabajo, yo te invito a que te quedes mirando este videíto. Tal vez ustedes no saben o se preguntan por qué a ustedes no les salen sus sombras este, pues bonitas o bien difuminadas. Es muy importante que tú tengas contigo una brochita como esta. Este, porque esto va a ayudar, pues para que la puedas difuminar tus sombras muy bien. Este tipo de brocha te va a ayudar con tu difuminado. Este, les voy a poner un ejemplo porque hay bastantes, hay diferentes estilos de brochas y bueno, tal vez tú no sabes porque con esta, pues no te vas a poder difuminar. Mucho menos con esta brochita de aquí. Este, mucho menos con ninguna brochita plana. Este, este, este es como pues cuando te la quieres aplicar en una, este, sola parte y tener mejor definición. Este, y bueno, hay diferentes tipos de brochas hoy en día, pero es muy importante saber a dónde utilizar, este, pues la brochita que tú necesitas. En este caso, para difuminar una sombra, necesitas una brocha como de este estilo, eh, redondita, peludita, así, pues para que te ayude con tu difuminado. Y bueno, ya dicho esto, pues vamos a comenzar. Voy a comenzar por aplicar este primer de sombras de la marca de Profusion en mi párpado. Es muy importante que apliques un primer de sombras porque esto te va a ayudar con tu párpado. Si tu párpado es graso, pues esto va a matificar y también para que tus sombras se puedan adherir muchísimo mejor a tu piel y pues se pueda mirar lo más bonitas posibles. Así es que bueno, voy a aplicar este primer y con la yema de mi dedo voy a estar difuminando. Ok, muy bien. Siempre que apliques un primer, este, pues de sombras, es muy importante que lo selles con un polvo suelto. En este caso yo voy a estar utilizando esta sombrita de por aquí de color vainilla y la voy a aplicar en todo mi párpado. Ahora sí, con una brochita esponjosita como esta, pues vamos a estar difuminando nuestras sombras. Así es que bueno, yo voy a tomar un poquito de esta sombra de por aquí y la voy a estar aplicando pues como mi color de transición. Así es que bueno, vas a tomar la brochita de por aquí y simplemente vas a tocar aquí y lo vas a estar haciendo de esta manera. Vamos a seguir aplicando otra sombrita. En este caso se pudieron dar cuenta que yo empecé por esta. Voy a aplicar esta sombrita de color cafecito más oscura y así vamos a ir intensificando los colores para que tengan una mejor transición en cada uno de los colores. y voy a tomar otro poco y la voy a estar difuminando por aquí. Estoy difuminando en movimientos circulares como para brisa. De esta manera, como se pueden dar cuenta, este pues está quedando muy bien. Ok, ya que tengo esto voy a pasar a aplicar esta sombrita de por aquí que es un café bien oscuro. Y lo voy a estar aplicando en esta esquina de mi ojo. No se mira ningún trase grueso, este... Así es que es muy importante ir aplicando, este pues como color de transición el siguiente color que sigue. En este caso, se pudieron dar cuenta, yo comencé por este color, le seguí a este y a este. Este, pues entre más colores, este de transición apliques, mejor difuminado, mejor se va a mirar. Este, y bueno, voy a pasar a hacer lo mismo en el otro ojo. Ya pasé a hacer lo mismo por el otro ojo. Y simplemente sería cuestión, pues de aplicar, este, pues otra sombrita. En este caso, yo voy a poner esta sombrita. De esta manera. Y bueno, ya si sientes que quedó, pues algún trase grueso para que se mire más difuminado por aquí, puedes volver a tomar la brochita con la que estabas difuminando. Simplemente difuminar. Ya tenemos esto terminado. Ya sería cuestión, pues de delinear nuestros ojos, rizar nuestras pestañas, aplicar pestañas postizas. Así es que yo voy a estar delineando mi ojo con este plumín de la marca Estila. También tengo un videíto de cómo delinear, pues tu ojo, por si no sabes cómo. Y bueno, yo simplemente comienzo en aplicando una línea. Por ahí. Y después simplemente la cierro. De este modo. Y después la relleno. Así es que bueno, yo espero y a ustedes les haya gustado este videíto. No se les olvide de suscribirse, de darle like a este video si les gustó, de seguirme en mis redes sociales. Y como se pudieron dar cuenta, fue súper fácil y súper sencillo de poder difuminar nuestras sombras. La clave es este tipo de brochas cuando vamos a difuminar. Este puede ser de cualquier marca. En este caso yo tengo aquí la de Profusion. También tengo la de Wet n' Wild. Y bueno, hay de diferentes marcas. Simplemente asegúrate que sea una brochita como esta. Este, pues que sea, pues, peludita, esponjosita. Ese va a ser el tipo de brocha que tú vas a necesitar. Nos miramos en el siguiente videíto. Bye, bye.